Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal y les voy a mostrar como yo obtuve estos paquetes gratis gratis bueno con una pequeña la verdad bastante pequeña inversión así que si te gusta este video te invito a que te suscribas te invito a que te suscribas y si ya estás suscrito un buen like gente por este truco que la verdad lo vale así que sin nada más que decir vamos con el vídeo bueno como les dije les voy a mostrar cómo obtuve estos paquetes totalmente gratis gente totalmente gratis así que vamos bueno con una pequeña inversión vale con una pequeña 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 inversión la verdad vamos a ir a escuadra o todo lo que sea para que no nos inviten y vamos a ir al evento vamos a ir al evento banda sushi y les damos a ir cuando llegué aquí lo primero lo primero que hice fue leer las reglas porque no no entendía para mí era la primera vez que aparecía este evento y lo que más me llamó la atención fue lo primero que dice aquí para obtener regalos si abres cinco platillos obtendrás un platillo especial 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 gratis eso fue lo que me llamó mucho la atención que si compras cinco platillo bueno vamos a ver cuánto cuesta en cada platillo y seguir leyendo en la parte 4 de este regla no de cómo se usa dice abre cinco platillos para tener un especial tocando la esquina inferior derecha ahí fue donde yo busqué y baja compra cinco platillo compra 5 y obtengo uno gratis ok digo uff pero tan carísimo cuesta 9 9 29 y 299 pero no sabía que había de un solo diamante gente un solo diamante y eso fue lo que me llamó la atención que si compro de un solo diamante valdrá la promo y me vengo acá mi historial y primeramente compré uno de un diamante vale para ver que salía y me salió un escáner luego comprarle 299 a ver que me salía y si efectivo cuando compres de 299 te va a salir un paquete pero vamos a hacerlo de forma gratis lo que vamos a hacer es miren que yo compré de un diamante de un solo diamante de un solo diamante así que lo que hice fue comprar de un solo diamante o sea los platillos de un solo diamante solamente comprarlo y solamente saltar vale me gasté ahorita les digo vamos a explicarle aquí le voy a decir cuánto me esté aquí vamos a darle siguiente nos cuesta un día un diamante también pero la verdad no es muy muy caro la verdad vamos a darle hasta que hasta que nos salga el de un diamante y le damos a abrir obviamente no nos va a tocar hay nada pero no es lo que estamos buscando vamos a darle siguiente vamos a darle este de un diamante también vamos a comprar todo lo que son de un solo diamante y vamos a terminar de comprar este y nos ha tocado el paquete especial el paquete especial lo tenemos abajo al lado derecho miren vamos a ver qué nos va a salir bueno nos salió una caja de armas bueno no no se va a salir siempre pero yo te voy a mostrar la prueba de que a mí si me salió vamos a ir aquí al historial bueno habíamos quedado por aquí y bueno compré de un diamante de un diamante de un diamante 5 y gratis bueno nos salió de nuevo pero no pasa nada dice acaso llevábamos 10 12 diamantes gastados y seguimos de 1 de 1 de 1 de 1 y nos salió esta caja que la verdad no está mal pero ya van a ver cómo me logra salir gratis gente vamos a comprar de 1 de 1 de 1 de 1 creer que aquí no llevo casi ni 50 diamantes gastados así que vamos a comprar de 1 bueno aquí una tarjeta de ahí de todo ya me está desesperando la verdad digo bueno va a salir o no va a salir algo bueno y insistir gente todo esto es insistir insistir y no desistir siempre persistir e insistir y aquí me llama mucho la atención que me sale un emote y aquí ya se pone bueno ya se pone bueno porque el emote está acá en los súper raro en los premios súper raro ya subió de lo que si notan primero nos salió un escáner de los raros luego nos salió de los muy raros dos cajitas de armas lo que sería una de mp 40 y una de mp 5 ahora nos salió el súper raro que era un emote gente y ellos tenía la fe de que me podía salir algo del ultra raro vean que seguimos acá y de a un diamante de a un diamante de a un diamante y nos sale un panda bueno yo aquí llevaba 125 diamantes gastados verdad no es casi nada para todos los premios que estás obteniendo no es casi nada y seguí 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 de a uno de a uno y miren lo que me tocó el paquete festín yo no me la podía creer gratis gente gratis porque nos salió en el especial y aquí yo digo no yo voy a seguir y seguí gente la verdad seguí porque apenas llegamos 150 casi que 200 diamantes gastados aquí yo seguí de a uno gente de a uno 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 y nos toca el paquete fénix ascendente gente o sea no gratis a 175 diamantes lo más o 200 no sé cuánto había gastado aquí pero la verdad muy poco muy poco muy poco y seguí 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 vean el paquete secreto gente casi casi que con 200 250 hemos comprado y hemos obtenido lo que hubiésemos gastado como casi mil diamantes porque cada paquete es de 300 diamantes o sea llevamos cuatro paquetes el primero que bueno si gastamos 300 y tres completamente gratis gente ya de ahí seguí pues y pues obvio ya bajaron un poco los los premios pero me salió a mí gente y sé que le va a salir usted de ahí pues otro fragmento y ya no ya no va a salir ya no va a salir le intenté y bueno ahí ya se había gastado un poco más pero sólo con 300 diamantes me salió ahí ustedes pueden hacer su cálculo y contar éste le al último giro como me salió gente como me salió y vamos a ver vean que los premios todavía ni siquiera los he abierto voy a ir aquí a ropa y paquetes aquí están los paquetes que ni siquiera los he abierto así que la verdad se lo recomiendo este truco así que si tienes 300 200 diamantes rígate que te va a salir papá con toda la seguridad te va a salir gente así que si les gustó de en su like suscríbanse si no están suscritos y dejen su like si ya están suscritos un buen like ahí de apoyo que quieren seguir que les gustaría que siga subiendo este tipo de trucos así que ya saben un buen like por ahí y nos vemos en la próxima brother